Ustedes ya saben, va, que cuando venga aquel... Sí, pero mira, yo te voy a decir algo para mí. Yo no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Sí, yo tampoco. Ya, vamos. Es que mira, o sea, no está bien que estés jugando con los sentimientos de... De, ajá, obviamente. De los dos, prácticamente. Pero mira, el que está allá, pues vos, en realidad ya ha bastante tiempo de estar allá. Ustedes que por tiempo están bien, por tiempo mal. Y que no sabes lo que ando haciendo allá. Sí, pero mira, yo digo con él, o sea, vos lo estás ilusionando y él cree que todo va en serio cuando no es así. Y él es un buen muchacho. Él no es de esos que andan solo viendo a quien anda molestando. Eso es cierto. Y aparte de eso, mira, yo te voy a decir algo. A veces, bueno, no, no a veces. El karma, acuérdate que siempre sale. Y vos estás haciendo las cosas mal y sabes perfectamente, tenés que analizarlo. Vos sos una persona madura, vos sabes perfectamente que no está bien y ya no sigas con ese juego. Porque lo estás lastimando. Porque él desde un principio sabía de que yo tenía a mi novio. Porque él sabe de que yo. Cree que vos estás bien interesada en él. Cuando vos solo querés un rato molestar con él. Ya sabes que yo puedo andar así pasando. Por eso, pero yo pienso que no es tarde. Es hora de hablar con él. Ni creo que esté enamorada de mis hijos. Por cierto, ahí viene, entonces nos vamos a ir y te dejamos ahí, ve vos que va a hacerse. Hola, buenas. Hola, adiós. Vámonos. Hola, adiós. Hola, adiós. Hola, adiós. Vámonos. Sí. Mira que fueron tan rápidos. Hay que hacer unas cosas y afuera que bueno que veniste a ti. Sí. No, yo igual te decía. De verdad, mi amor, que me haces tan feliz cada día y pues siento tan bonito estar con vos todo el tiempo y me encantaría de una forma quizás diferente porque fuera diferente. Sí, yo también me la paso bien bonito contigo. Yo lo que quiero es que formalicemos lo nuestro, no me importa qué. Vamos a formalicemos. Si no formal andamos. Sí, pero acordate que tú también tienes a alguien que está lejos. Sí. O sea, sí sé eso y siento raro, pero... Sí, yo nunca te he mentido que mi novio está allá en Estados Unidos y todo. Pues sí, pero yo quisiera tenerte solo para mí, conmigo. Siempre, todos los días. No, aquí estamos. Y él no está. Sí, pero yo quisiera... Y espero que no se des cuenta también. No, nunca. Y sí quisiera que nos casáramos un día. ¿Cómo casarnos? Sí, es que... No, pero vos sabes que ahorita eso sí, ¿no? Mi amor, pero si nos queremos, yo te quiero más que a mi propia vida. Te deseo todos los días estar a tu lado y que no... O sea, para mí quisiera que no amaneciera un día sin vos, entonces... No, mejor disfrutemos ahorita que podemos ya casarnos, ya hablar de otra cosa más... Sí, mi amor, pero... Más delicada. Yo quiero estar todos los días a la par tuya y... Así, bueno, nos vemos de vez en cuando. Vos sabés que también no nos podemos ver en cualquier lado que sea... Que no sea así un poco privado porque la gente también habla y... No, pues sí. Y no te quiero aclarar ningún problema. Pues sí, pero yo ahorita sí, en casarme no he pensado ni con nadie, pero... Mejor sigamos así, no te compliques la vida y pasémosla bien y todo, pero... No, de casarnos sí, quizás, ¿no? Bueno, ni modo. Sí, pero sigamos así juntos y... Ahí está. Espero que me la distinto todo porque soy amiga siempre y... Por eso... Sí, a mí me da como... Me da como terno de haberlo ilusionado, pero... La verdad que ella... Ella sabe que la cosa no la está haciendo bien y aún así no tiene el valor de decir... La vecina... Seguro. Sí, porque la otra está volviendo... Pero vas a dar más voz que yo. Sí. Hola. ¿Ligeros la vuelta? Sí, rápido. Solo apagaron unas cosas y íbamos. ¿Y vos? ¿Ya vas para la casa? Sí, este... Ya fuimos por allá a pasear con... Con mi novia allí y ya... Este... La pasamos bonito. ¿Y tu mamá cómo ha seguido que me contaste que estaba un poquito... Pues ya bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. ¿Me la saludás, por favor? Gracias. No, hombre. ¿Y ustedes qué tal la pasaron? Bien. Vamos a dar la vuelta. No, hombre. Yo aquí leyendo una carta que me dio ella que... ¿Carta? Sí, es que me dice muchas cosas bien bonitas y... Y también este... Te ha dicho que... Del novio que tiene ya. Sí, ya. Yo ya lo sé. Este... Pero dice que... Que no siente... Nada ya. Que... O sea, ya pasó al olvido pues y ahora está tratando de... No, pero todavía habla con él así, normal. En realidad pues... Fue algo que... Lo decidimos nosotras después que estuvimos con ella. Antes que vos llegaras, estuvimos hablando con ella y le dijimos que en realidad... Bueno, desde antes yo no sabía. Ajá, ya sabíamos, ¿verdad? Pero lo que nosotros les tratamos de recalcar siempre es que... No está bien que te esté ilusionando con algo que tal vez no es ni tan real de parte de ella. ¿Cómo? Porque lo que ella nos ha dicho es que los dos saben que... Usted es como, no sé, una aventurita nada más. Para ella... Bueno, mira, nosotros te consideramos pues nuestro amigo de siempre y... Tenemos bastante aprecio entonces por el hecho de que seamos allegados y nos llevemos bien. Sinceramente, yo no quiero que te haga daño y ella esto lo está viendo como un juego. Y yo a vos te veo demasiado ilusionada con ella cuando pues obviamente ella no quiere nada hacer. Pero si los dos saben que es una aventura pues ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo a ella la amo con toda mi alma y... O sea, siento tantas cosas que nunca he sentido por nadie y a lo mejor... Este... Ustedes han entendido mal quizás lo que... Pero ella nos dijo eso igual, este... Por lo mismo que está diciendo ella. Incluso hace poco pues... Unos estados de WhatsApp que creo que... Puso que no los vieras porque eran fotos del muchacho. Ajá, ajá. Y pues ella lo único que está buscando es la aventura. Y te lo... Los dos son amigos de nosotros pero en realidad sí nos duele bastante que ella no... O sea, no sea sincera. Y no se de cuenta del daño que... Que te está haciendo. Igual... Pero nosotros te contamos esto no es... Obviamente te va a dañar y lo entendemos pero lo hacemos con la intención de que salgas ya de esto y no te sigas ilusionando más con algo que... Con razón... Que no es real. No quiso aceptar que nos casemos más adelante porque yo se lo propuse y me dijo que no. Y la sentí así bien rara de que... Sí, pero igual nosotros pues te lo descontamos y ahí... Pero igual que no llegue a oídos de ella que no se... Que no, no tengan pena. Porque, o sea, ahí nos vamos a meter un gran pena. Sí, la verdad que lo que menos queremos es ser en problemas ahorita. Entonces pues ahí te dejamos con la información y pues... Esperamos que la cosa sea mejor. Y cuídate mucho. Te voy a ir. Gracias. Sí, este... Quería ver si me hacías un viajecito porque... Ahorita... Es que... Quiero ir a hacer un... Mi mandadito por allá. Por el lado de la frontera. Ah, este... ¿A dónde? ¿Hasta la frontera o...? Hasta ahí. Hasta la frontera. Yo te lo hago. Porque... Vieras que... Ahí vi unas animalitas bien bonitas también y... Pues me gustaría abajo. Mira... Conseguir algo ahí. Por este parte pues... Unos treinta. Treinta porque allá... Me ha conseguido la gasolina en esta cara ahorita. Está hasta fregado. Pues sí. Espérate que... Esta mujer me está ayudando. Para que no moleste. Pues sí. No hombre. Es que... Si me haces el viajecito... Yo voy. Con vos. Pero... Pero... Voy con vos pero... Si me lo dejas en 25. Ahí está lejos vos. Ahí ve pues. No sé. Pero de todo modo... Vieras. Va a trabajar en 25 pa. Va. De veras entonces. Entonces te dejo y este... Ahí vamos entonces mañana en la tarde si querés. Va. Va. Yo te aviso. Va. De acuerdo pues. Va chivo. Cuídate. Ahora. Está semejante porque me anda llamando. No sé qué ha pasado. Por qué le llamo. Todos los días le llamo y no me contestan. Le dejo mensajes ignorándomelo. Yo creo que ni los lee porque ni parece que los lea. Mira. Te vamos a ser sinceras por la amistad que tenemos. ¿Qué pasa? La verdad a nosotros se nos hizo injusto que vos estuvieras jugando con él. Entonces tuvimos la oportunidad de platicar con él y todo. Y él nos estuvo contando de las ilusiones que tenía con vos. Que le dijeron. Y le dijimos cuáles eran tus intenciones. Le dijeron. Pero y qué. Pero por qué. No íbamos a permitir que siguieras haciendo eso. O sea es nuestro amigo y como... A mí no me daba el corazón para estarlo viendo sufrir. Incluso te dijimos a vos por las buenas pero no quisiste. Por cierto. Él nos dijo que él nos había perdido de aventuras. Que él quería algo serio. Así es que... Pero es que no lo hubieran hecho ustedes. Son mis amigas. Pero ya no era algo bueno lo que estaba. Sí. Justamente con eso que me ha pasado ignorando todos los días. Sentí una angustia que... Es la verdad. Yo con él quiero estar. Sí. Pero es que no decías que solo querías jugar con él. Pues sí. Pero andaba con él porque me gustaba y... ¿Y el otro qué? Ay. Si no iba a terminar con él pero ya con eso yo no creo que me quiera volver a ver. Sí. Yo ya siento algo bien fuerte por él y todo. Ajá. Pero no tenemos seguridad. Ajá. Pero... Tal vez a ustedes sí le... Por eso le podemos decir. Pero si él dice que no ahí es nuestra culpa. Pero háganlo ahora. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? ¿Para qué perder tiempo? Lo voy a marchar ahorita. Si tienes suerte me va a confundir. Ay. Ojalá porque sí. Es que no le hubieran dicho eso. Mi amor. Ay por fin. No mi amor ni nada. Para vos no soy tu amor. No mira. No soy tu amor. Vos sabes que no soy amor tuyo. Sabes la realidad de las cosas como son. Y para vos solo fui un juguete. Solo fui alguien que usaste a tu favor para sentirte bien. Déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? Mira es cierto que... Mis amigas te dijeron todo eso. Y... ¿Para qué voy a mentir? No iré por él. Yo lo andaba haciendo por divertirme, desaburrirme. Pero... Me acostumbré y... Y no quiero estar sin ti ni nada. Quiero que estés conmigo. Lo que pasa es que... Ya hasta... Voy a terminar con aquel. No, ni me importa seguir con él. La verdad es que ahorita... Vine aquí para decirte que... Jugaste con... Con fuego y... Y el fuego quema. Y eso que te quede claro. Y para que... Veas que yo no estaba bromeando pues... No me busques nunca más. No me busques nunca más. No me busques nunca más. Porque no quiero verte. No. No soy juguete de nadie. Yo no soy juguete de nadie. Yo también soy varón. Y... Y siento... Este... Amor por las personas. Pero también me gustaría que la sintieran por mí. En el momento justo. Y que nadie juegue conmigo. Pues sí. Pero yo tampoco te mentí. O sea... Si me has mentido. Porque... Dijiste que estabas jugando. Y yo no soy juego de nadie mamita. Pero no venís. Sentémonos. Y platiquemos. Como nada.